¡Gracias! 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 Me muestra pura voz y la dinámica Ahí sigue el que me quita el ojo Voy a inventar una tonada Que se parezca a Pink Floyd Una dulce carcajada Va a ganar el humo y el gol Lo que pasa es que es solo un marrocarrolero Él es solo un marrocarrolero Con las palabras amor sonada Tierra, loca Él no respira, fuma Él no come, bebe Él no vive, muere Alcá la velocidad Un impacto de la pata Alcá la velocidad Un impacto de la pata Morir así sería inusual Y en un momento es normal Mi vida cae en mis manos Un destruido debería faltar Pero un camino es mi vida No sé yo Yo no sé a고요 Yo no sé a Azer No sé a dónde vas Yo no sé a dónde vas A esta gran velocidad, un estudo sería fatal, a esta gran velocidad, un estudo sería fatal. A esta gran velocidad, un estudo sería fatal. No me llores, no me vayas a hacer llorar a ti. Dame, dame en tu mano, intentalo mi niña, quiero verte venir. Abre, dame fuerte, ven corriendo a mí, te quiero, te quiero y no hago otra cosa. Y es pensar en ti, yo lo vi, mi respiro para ti. Sí, ya estás dormida, y yo te amo, así siento que respiras. Me lloro, con tu sonrisa, me beso muy despacio, las mejillas. Necesito verte, no te quiera que estés, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa. Me lloro, te quiero y no hago otra cosa. Me lloro, te quiero, te quiero. Y 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 ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.